Teníamos como 15, 20 metros de playa hacia allá. Mira cómo se ha comido toda la playa. Aquí lo hicimos este espuelado a nosotros. De aquí de nosotros, con plata de nosotros. Le metimos dos vías de piedra, 15 bultos de cemento, dos vías de relleno. Aquí este es puro relleno, aquí lo estamos. Estamos aquí parados, este es puro relleno. Y relleno de cantera, no de arena porque se lo llevaba al mar. Entonces hicimos este espuelón, esta muralla aquí, se la llevó al mar. Con la fuerza que tiene, la partió. La partió en cuatro partes. Santa Verónica era una playa divina. Es posible que yo les muestre una foto para que ustedes vean. Una playa que tenía más o menos 150 metros de playa. De playa a playa, 150 metros. Y como te digo, en este momento tenemos el problema de la erosión. Es un hecho, la erosión costera es un hecho. El calentamiento global es un hecho. No queremos ser conscientes de que estamos haciendo un daño grande a la naturaleza. No queremos estar pendientes de que todos los años el mar día a día se va aumentando. Y que día a día, según el del hielo de los polos, va a aumentar más. Y va a aumentar, y eso es verdad. Nosotros le pedimos a las autoridades competentes, por ejemplo, a la gobernación, la alcaldía, todas esas entidades, al Estado, que nos ayuden, que nos ayuden a hacer unos espuelones aquí en Santa Verónica para normalizar las playas de aquí. La solución de la playa es la geoestabilización de las playas, recuperando la morfología de toda la costa. La verdad es que se pueden hacer dos cosas. Una es con materiales sólidos, o sea, piedra, o una material de cemento que es como los jacks con que juegan las niñas, que se podían hacer rompeolas direccionales, y uno de esos sería ubicado en la parte norte de Santa Verónica para proteger primero que todo al Cerro Perú, y de esa forma estabilizábamos la playa de Santa Verónica con material rígido. Y lo otro era con materiales blandos, que sería traer una draga, empezar a dragar la frente de la playa, de la encenada, y echar la arena hacia la playa y recuperar la playa de nuevo. Gracias por ver el video.